¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Realosis estamos en Disney Alternativo y estamos casi justo donde lo dejamos Y digo casi justo donde lo dejamos porque cuando me he metido en el juego me he dado cuenta de que nada se había grabado de todo lo que hice en el capítulo anterior Así que fuera de cámara pues simplemente lo he recreado, ¿vale? He llamado al amigo de los niños que matamos en el capítulo anterior Lo hemos matado exactamente igual, tenemos aquí su lápida, la acabamos de conseguir Pero por ejemplo no conocemos a la chiquita esta que yo decía Mitokaya, Mitokaya, que era la tal Patricia que estaba en aquel Antro, ¿vale? Porque eso no era un karaoke, eso era un antro, ¿vale? Pues no la conocemos, entonces Esa es la explicación, entonces estaba dejando que pasara un poquito de tiempo Básicamente de hecho por eso tenía la energía al tope, porque he dicho que duerma, que duerma, que duerma no sé cuántas veces Para que pase el tiempo rápido, porque bueno como esta semana, digamos esta semana me refiero de juego Ya hemos matado a la persona en cuestión que teníamos que matar y se está haciendo más largo que un día sin pan el invierno Porque es que si mientras estemos en invierno no puedo pescar, o al menos no los días que tenga ese frío gel y de extraño, ¿vale? Entonces estaba haciendo que pasara el tiempo, pero es que de repente me doy cuenta que este señor está en mi casa, o sea Hola, se ha despertado ella, pues porque se despierta cada dos por tres, porque tiene ya toda la barrita del sueño ya hasta tope Y está este señor, papá invierno, Clement Frost, edad adulta, no sé qué hace ahí, es que no lo sé, no he llegado a verlo Y como no estábamos, no estaba grabando, estaba dejando que pasara el tiempo, no pensaba empezar ya Pues no ha quedado grabado, entonces no sé por dónde ha venido, no sé si ha venido por la chimenea, no sé si ha entrado por la puerta No tengo absolutamente idea, de todas formas en el día del invierno vemos aquí Que pilla por mando a papá invierno y pídele un regalo para participar en esta tradición ¿Vale? Dice que papá invierno aparece a las 8 junto a las chimeneas, son 8 y 25 Casi y media, así que bueno También he visto bastantes comentarios que me habéis hecho llegar también a través de Twitter De que en el capítulo anterior me puse 0 de dinero por haber vendido la estatua de la diosa de las sirenas Y me estabais diciendo, real, te pusiste 0, pero en realidad deberías tener 69 simoleones o 64 simoleones Bueno, pues al final me puse 69, no recuerdo bien si me dijisteis 64, 69, ¿vale? Pero que no pasa nada, que realmente esos 69 simoleones no nos van a servir para prácticamente nada El tema era quitarnos todo el dinero porque estábamos haciendo algo ilegal Pero bueno, es que realmente en invierno, pues es que no tenemos otra, ¿vale? No tenemos otra, entonces era una forma un poco a modo de castigo, ¿vale? Pero bueno, como estáis tan preocupados por el tema de los simoleones, yo me he puesto 69 Así que vamos a hablar con el papá, pelearse por los regalos, o sea, what the fuck Pues pelearse por los regalos, yo qué sé ¿Por qué lloras? Vamos a presentarnos, mira, está como las cabras O sea, está Ariel, está como las cabras Y es que me encanta que esté como las cabras, o sea, tal cual Está fatal Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero, ¿sabes? No me quiero pelear por los regalos, o sea, quiero decir Vamos a compartir el espíritu de mi niño ¿Qué dice exactamente? Pillar por banda y pedirle regalo O sea, le tengo que pedir un regalo a este señor En plan de, dame un regalo O sea, ¿cómo me voy a pelear con él? Es que con él, es que no hay regalos aquí, de todas formas Pedir regalo Aquí está Solo faltaba eso, que me liara tortazos, ¿no? con este señor ¿Me vas a dar algo? Aunque bueno, dice que pasa de esta tradición Pero bueno, yo he hecho que ¿Qué me has regalado? No me hacen dinela en la casa Y está por ahí, porque yo no lo veo en ningún sitio A lo mejor está en el En el inventario de la unidad doméstica Exacto Escúchame, escúchame, que se ducha, que se ducha ¡No! Tratas no, tratas no No, no, que explota todo Vale, o sea, como pasa Aunque hayamos hablado con el Papa Invierno Este que es Papa Noel Pero dicen Papa Invierno Aunque hayamos hablado con él Y ha dicho Ni de coña No, no te la completo Porque es que paso olímpicamente de esta tradición Y Espíritu Festivo también paso de esta tradición Entonces, vamos a hacer que coma La señorita Ariel Cuidado que todavía se le ven por el astetis No sé qué estás haciendo Ah, se está rellenando un vaso de agua el señor este Vale, y vamos a ver si somos capaces de que pase el invierno Porque es que no vamos a poder hacer los objetivos de Ariel Si seguimos todavía en invierno Aunque no sé, vamos a probar Teníamos por aquí cerca lo de pescar Nada No se puede Vale, ¿qué dice? Gélido Dice que es gélido Dice que es gélido Vale, ¿y tú qué pasa? Frío intenso Vale, a lo mejor frío intenso No es lo mismo que gélido Y entonces dice Vale, pues en frío intenso Te abrigas bien y puedes salir a la calle Pero con gélido no Puedes pescar Es que no lo entiendo No lo entiendo O sea, no, no lo entiendo No lo entiendo Vale Pues una cosita que os quería comentar Haz algo para divertirte Y que no sea ñiqui ñiqui con ese señor, por favor Una cosita que os quería comentar Es que en el reto de Ariel Como os comenté al principio Y como tenéis en la descripción Que por fin lo recordé Y puse las instrucciones del reto de Ariel En la descripción Que ya os lo podéis descargar Una cosa que no está añadida Pero que lo voy a hacer yo en este reto Y que a lo mejor vosotros Pues también lo podéis añadir Si hacéis el reto Divertir Ella sola, ella sola Tranquilamente no pasa nada Como están como las cabras, ¿vale? Ah, es que está bailando De antes de espejo, ¿no? O sea Practicar baile Pues Sí, sí, dale, dale, dale No tengas ningún reparo De ningún tipo Tú dale Dale fuerte Claro ese hombre Vale, lo que iba a decir El mod de las sirenas El que convierte a Ariel En una sirena Que le pone estas piernas Y hace que tenga Las interacciones de sirena ¿Vale? Ese mod Hace que Te suba La habilidad de canto Cada segundo ¿Vale? O sea Siempre ha dado una pasada Es una locura Entonces Uno de los retos de Ariel Del reto de esta princesa Es subir la habilidad de canto Nunca sé dónde están las habilidades Y voy apretando todos los botones Vale, vale, vale Me he quedado rayada Lo habéis visto Y no lo voy a cortar O sea Me he quedado en plan de What the fuck is this? Vale Es que en el capítulo anterior Practiqué canto Me puse a cantar allí Y me subió Pero bueno Hasta luego amigo Este parece la parca Así lo veis ¿Vale? Tanto si yo pongo Practicar canto Como si pongo la opción Mermire Siren song Vais a ver Mira Lo veis, ¿no? ¿Os acordáis? Eso también pasaba en el anterior Entonces Si en vez de hacer eso Hago por ejemplo Siren song A ver, chiquita Sin ens song No quiere Ahora mismo está como que Me puede la vida Y no quiero cantar ¿Vale? Pues mira Vas a guardar eso A limpiar eso Y luego a ver Si quieres cantar A lo mejor solamente Puede cantar Si hay gente cerca A lo mejor simplemente Se ha bugueado Mira, mira, mira Pues pensaba que haciendo eso Subía, ¿vale? La habilidad de canto Me pareció a mí Que lo hacía Pero bueno Vamos a practicar canto En el capítulo anterior Se lo dejamos en el nivel 6 Pero como estáis viendo ¿Vale? Nivel 6 Vamos a dejarlo ahí Como estáis viendo No puede ser un reto El subir la habilidad de canto A nivel 10 Con este mod Porque este mod Ya lo estáis viendo Hace que se dispare La habilidad de canto Que flipas Entonces En las instrucciones Que las tenéis tal cual Originales Venga, vete a dormir Por favor Que quiero que pase el día Por favor En las instrucciones Que lo tenéis tal cual Pues si no le ponéis El mod de las sirenas Exitazo rotundo Claro que sí Si no le ponéis El mod de las sirenas Pues entonces Si que tiene sentido Ese objetivo Porque entonces Tendréis que subir La habilidad de canto Como cualquier otra habilidad Pues que os cuesta más Os cuesta menos O lo que sea Por favor Luces automáticas Todas Vale Y por lo tanto Duerme Por favor Duerme Que quiero que pase el tiempo Quiero que pase el tiempo Y entonces tendrá sentido ¿Vale? Porque la tendrás que subir Y os costará Y lo que sea Si tenéis puesto este mod Pues entonces ya La habilidad de canto Como que no es tampoco Tan difícil de subir Ya lo acabáis de ver Así que yo Para la serie Le voy a introducir Un objetivo nuevo Que podéis adoptar Si queréis O no Eso ya A gustos ¿Vale? El objetivo Que vamos a introducir En el reto de Ariel Además de subir La habilidad de canto A nivel 10 Que la subiremos Pero es que Lo puedo subir ya O sea Voy a intentar No usar la habilidad De canto Unical Y exclusivamente La voy a usar Para intentar Atrapar a alguien En mis garras ¿Vale? Para nada más Porque es que si no Pues eso Ya no tendré Ni que tirar dados Porque daré igual Lo que salga Si tengo un 10 Pues tengo un 10 Y me los voy a llevar A todos Así que a tomar por saco ¿Vale? Solo cantaré Para seducir a alguien Para matar Ya sabéis que tenemos Que matar a una persona A la semana Porque simulamos Que Ariel se los come ¿Vale? Vale No es canibalismo Que ya he visto Algún comentario por ahí De Guau Ariel no era canibal Ya ya Es que no es canibal O sea No es una humana Es de otras razas De hecho es de otra especie O sea Un humano Comiéndose un humano Es canibalismo Un sireno Comiéndose un sireno Es canibalismo Pero un sireno Comiéndose un humano No No es canibalismo ¿Vale? No os preocupéis por eso Y el otro Objetivo El comernos una persona Por semana Lo tenemos que hacer El subir la habilidad De canto al 10 Lo tenemos que hacer El tener 10 peces De distintas especies Lo tenemos que hacer También como objetivo Pero además Vamos a añadir El que tenemos que Localizar un sireno ¿Vale? Recordemos que en el cuento Original Ariel sale Del mar En busca del humano ¿Vale? Que Que quiere moviditas Con él De hecho El cuento original No se queda con el humano No recuerdo si en el de Disney Se queda o no se queda con él O el humano se va por ahí No me acuerdo Sinceramente Pero en el original No se queda con el humano El humano se casa con otra Otra piba Entonces está Como que va a odiar A todos los humanos Y por eso Se los está comiendo O sea que ahora Lo que va a querer Es encontrar un sireno Ahora lo que quiere Es un sireno Y ya veremos Si lo mato O lo hago mi esclavo Para los restos ¿Vale? Pero los sirenos Pues están escondidos Están escondidos No sabemos Donde está el sireno Así que tenemos El objetivo De encontrar el sirenito Y cuando llegue el momento Y encontremos el sirenito Vosotros decidiréis Si se lo come Es decir Lo mata Como todos los demás O si Se queda con él Se hace su novio Y en definitiva Aunque él quiera O no quiera Lo hace su esclavo Añadirle la palabra detrás Que queráis Su esclavo ¿Vale? Pero eso lo decidiréis Vosotros y vosotras Cuando llegue el momento Ahora mismo Lo que vamos a intentar Es conseguir Lo de los peces Lo de los peces Vale No tenemos ahora Tanto frío Entiendo Quiero entender Quiero pensar Aún así Si en este capítulo Que sí que nos va a dar tiempo Espero Mira es que tengo hambre voraz Todo el rato O sea ¿Cuántas? ¿Cuántas nos queda? Ocho raciones Vale Entre que le quedan ocho raciones Y entre que puede ir a comer al restaurante Me quedo tranquila Pero es que tío Una así Gran banquete Sena de tofu Toma ya Vale 75 O sea No tenemos fondos suficientes Y es que no podemos A no ser Que en unas malas También lo que podemos hacer Es sacar estos dos peces de aquí Y los vendo Y a tomar por saco Pero bueno Yo creo que vamos a tener de sobra Vale Yo lo que voy a hacer ahora Con la señorita Ariel Es que la vamos a vestir un poco Que parece que le gusta mucho Ir desnudita Vamos a ver Atuendos Cambiar de atuendo Lo que pasa es que me está dando todo el frío Así que la vamos a poner de manga larga Vale Yo normalmente he visto a mis sims Con el tiempo Con el clima Vale Que tengo yo en ese momento Entonces Casi todos sus atuendos Tienen manga corta O cosas así Pues pues yo estoy en manga corta Ahora también Aunque dentro de poco ya Dejaremos la manga corta de lado Así que Va de verano De verano Y eso que el clima Pues ahora mismo no acompaña mucho Nos vamos a ir por ahí ¿Por qué? Porque vamos a empezar a buscar O sea Vamos a empezar a buscar Entonces desplazarse Yo sola No conocemos a la Patricia esta Es que Me parece fatal Vale De momento vamos a buscar Yo creo que en bares Y en cafeterías Y cosas así Porque Meterte en la casa del vecino En plan de Hola vecino ¿Qué tal? Es como Ir a piñón fijo Vale Entonces No vamos a ir a ninguna casa Buscando el sireno Solamente vamos a ir A restaurantes A bares Bibliotecas A lugares públicos Donde podamos hablar con gente La piscina La piscina tiene que ser un lugar Ideal Para encontrar un sireno ¿Sabéis lo que os digo? La piscina Que a lo mejor le tendría que poner otro traje de baño Para que no se note tanto que es una sirena Pero bueno Nos vamos a salvar La llama chillona Maravilloso A ver si ahí podemos conocer gente Y podemos descubrir De alguna manera Si es o no es Un sireno Es Iba a decir Ya estamos en la llama chillona Y está vacía O sea aquí hay una señora Que parece que está como muy enfadada Porque le está pegando patadas aquí Al cubo de basura Vale Pero no hay nadie En la llama chillona Nadie O sea ¿Cómo pueden ser tan tristes Estos bares? ¿En serio? Tú no serás un sireno ¿No? Tú eres coctelero Pero vas a pedir bebida Venga Pedir bebida favorita Vamos a ver cuál es la bebida favorita Ariel Ah que no es una señora Es un señor A ver Te he visto mal ¿Vale? Te he visto mal Te he visto así de refilón Te he visto Me pensaba que eras una señora No pasa nada No pasa nada ¿Vale? Vale Dame mi bebida ¿Qué me gusta? A mí una copa de vino blanco ¿Pero qué le pasa a la gente? Porque están todos enfadados Oye Cuéntame cosas La situación amistosa Esto es de las típicas cosas De forever alone Pero maximum level O sea Venir al bar Que está vacío Y pedir de conversación Al bar Al bar Al señorito del bar Porque no hay nadie más O sea Es como muy triste todo Mira Ya viene gente Ya viene gente Vale Presentación amistosa Presentación amistosa Vamos a ver ¿Por qué estás cantando? O sea Pero ¿Por qué se van a cantar Estas chicas Si en plan Me sale del todo Me pongo a cantar Pero ¿Por qué? ¿Qué estabas haciendo? Estreno de televisión De temporada Pues mira Vamos a ver Estreno de temporada Pues me he venido A un bar Solitario A ver el estreno De temporada ¿Cómo lo ves? ¿Quieres ver El estreno de temporada Conmigo? Compartir espíritu Madre mía Madre mía Que es la temporada Final Eso debe ser Un poco El compartir El espíritu Pero ¿Por qué te ha subido El nivel de canto? O sea Hace un momento Digo Que no quiero Cantar Porque si no Les sube A cholón Y que solamente Voy a cantar Cuando quiera Seducir a alguien Que de hecho Lo quiero hacer Con el mermay De este Y resulta Que se pone a cantar Mientras estaba Bebiéndose una copa Vino blanco O sea Yo no lo entiendo No lo entiendo Venga Mírate el estreno Manolo es malvado A lo mejor es sireno Porque yo soy sirena Y soy súper mala Soy súper maligna Cuéntame más De ti Cuéntame más Cuéntame más Preguntar por profesión Coctelero Gracias Vale Este que está Este se va Un poco más contento ¿Vale? Se va un poco más contento Vale ¿Qué más? Es snob Un sireno snob ¿Le pega? No sé yo Un sireno snob No me va mucho Y que sea coctelero Que sea coctelero Igual le pega ¿No? Un sireno ser coctelero Vamos a ver Más cosas Amistosa Cantar Puede ser que yo sea Un poco el erdux Y en vez de darle Compartir espíritu Y le haya puesto Cantar Y por eso Ariel Se ha puesto a cantar Que puede ser Que puede ser Que puede ser Hablar del tipo soleado ¿Tenemos tipo soleado? Ha salido el sol Eso quiere decir Que puedo ir a pescar ¿Os imagináis? Me vengo a un bar Estoy hablando con la gente Ahí Superambiente Pi, 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 pi Y digo Me voy Me voy Que he salido Yo tengo que pescar O sea es muy fervor Todo esto ¿Qué estás haciendo comiendo patatas? ¿Qué estás haciendo comiendo patatas? A casa A casa Es que no puede ser Ariel No puede ser No puedes comer patatas Tú solo puedes comer pescado Si son patatas de pescado O sea O sea No Iba a decir Chips and fish Pero eso No Es que son patatas Por un lado Pescado por el otro Solo fish Volvemos a estar en casa La verdad es que La vida de Ariel Está siendo un completo Y absoluto Forben alone Para siempre No se puede pescar No se puede No se puede Entonces Necesito un club Tiene que existir un club De sirenas O algo así Algo secreto Pero claro Si existe un club de sirenas Entonces Sería muy fácil De encontrar a nuestro sireno ¿Y si hacemos un club? O sea Quiero decir Hacemos un club Hay en plan como Sobre el club de los sirenas Sirenos Y de las sirenas ¿Sabes? Los sirenos Es que me hace gracia La palabra sirenos No me juzguéis ¿Sabes? Y es en plan de Yo es que soy una sirena Pero estoy ocultando Mi identidad Y estoy buscando Otras sirenas Que ocultan su identidad Para que hagamos piña Y acabemos con la raza humana Y ahí con el reclamo De repente Pum Un sireno aparece Oye yo soy sireno Y dices Ya te he cazao Ya te he cazao Vale Pues yo creo que este puede ser Una buena Una buena estiración Estrategia En vez de ir por ahí Preguntando a la gente ¿Es un sireno? Es que si es un sireno Te va a decir que no Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a ver ¿Qué icono le podemos poner A nuestro club de sirenos anónimos? El de la copa El del cóctel Claro que sí Vale Descripción Solo se permite La entrada A sirenos anónimos anónimos Guiño Está claro Está claro Requisitos Etapa de la vida Como mínimo Como mínimo Tienes que ser joven ¿Vale? Mira Joven adulto Ya está Adolescentes Y esas cosas No No vas a matar niños Que a mi me da flojera Vale Estado civil Me da lo mismo Porque te voy a comer igual O sea Me da igual Rasgo Mira Canto 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 Yo creo que El canto ¿Vale? Es una Lo que viene siendo Una skill de sirena ¿Vale? O sea Una sirena con skill 1 De canto Es raro Tienes que tener canto A ver Baile Bienestar Bolos Canto Tienes que tener canto O sea Habilidad 2 O superior de canto No puede ser que tengas 0 1 O ninguno ¿Vale? ¿Qué más? Ejercicio físico También O sea Un sireno está todo el día Nadando a la fuerza Se muscula Son cosas que seguro Son de sireno ¿Vale? Y tienes que ser vegetariano Eso está Existe Videojuegos Violín El órgano No No Yo creo que de momento Lo vamos a dejar ahí Arqueología Reglos florales Baile Bolos Porque no hay nada Que tenga que ver con agua ¿No? En plan Nadador profesional O algo de eso No parece Vale Actividades que se van a hacer En el club ¿Vale? Tiene que ser Actividades que se van a hacer En el club Vamos a ver Déjame pensar Comida y bebida Comer Pero comer pescado O sea Tiene que ser pescado A la fuerza Pues no Me parece que no Cantar O sea Se tiene que cantar Obviamente En el club Se tiene que cantar Somos sirenos ¿Vale? ¿Qué más? Aficiones Ver películas Usar pompero Y ya paró Es que pompero Pues yo que sé Eso es una sisa De toda la vida Una sisa O una cachimba Pompero Vale Jugar pista de agua Deslizante Esto es muy de sirenos ¿Sabes? O sea Tienen que ser cosas De agua Porque obviamente Somos sirenos Entonces Caos y pillería Esto es gracioso Exterior Usar Plataforma de saltos Mira Nadar O sea Tienen que ver Con agua Vamos a hacer Un Aqualandia O algo de eso Un Aquarama En Benicase En Aquarama O sea No sé No sé Queredme Queredme ¿Vale? Bañarse y hidromasaje Me gusta También También ¿Qué más cosas Hay de agua? Interacción social Es que me da igual Creía que venía A dar suicidio O sea Bañarse y ducharse Pero es que bañarse Y ducharse Es como ¿Sabes? Tiene que ser cosas Que podamos hacer Entre todos Que vaya Si ducharse No se puede hacer Entre dos Aquí En este juego Es así Es así Vale A ver Comer Pues mira Vamos a poner comer Y como rasgo Vamos a buscar Vegetariano ¿Vale? Pero claro Vegetariano No es Vegetariano Que coma pescado Es como raro ¿No? Vegetariano No come pescado Tampoco Pero Conozco vegetarianos Que carne no Pero pescado Sí Entonces es como No sé No sé Cómo hacerlo No sé Es que si son todos De momento Futín Cuentarse una historia ¿Sabes? Hacer Futín Haz Futín O sea Tú no puedes estar En tu propio Club ¿Sabes? Y no cumplir Con los requisitos ¿Sabes? ¿Qué hemos hecho? Requisitos No cumplo No cumplo No cumplo los requisitos Ahora ve Ahí, ahí A tope de power A tope de power Congelándote viva Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí Creo que es una buena estrategia Lo de los sirenos anónimos Creo que es bastante buena estrategia Entonces Yo creo que ya para el próximo episodio Voy a intentar Que iniciemos la semana el lunes Que será Pues eso Ahora mismo Está en jueves Me refiero del juego ¿Vale? El siguiente capítulo Obviamente toca de lunes De semana real Pero me refiero Vamos a intentar Que en el próximo capítulo Lunes de la semana real También sea lunes en el juego Porque además Lunes en el juego Es el último día del invierno Bueno, no, no Es mentira Es el primer día de primavera Pero todavía hará frío Entonces no sé Si el primer día de primavera Pues me van a dejar Pescar o no Porque va a seguir haciendo Un frío intenso Escúchame Vale, lo ha hecho ya sola Y va a decir Necesitas hidratarte Y se ha metido ya en la ballera Así que bueno No No, porque vamos a acabar Aquí el capítulo Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Ya veremos si esto Del club de sirenos anónimos Funciona o no funciona Así que bueno Por mi parte eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo